Nadie habla que es la mona y tú, si me hablas lo que es la mona y tú, DJ de Rocks. Tú puedes ser muy mujer y todo lo que tú quieras, pero por mí te desesperas. Habla claro y sé sincera, porque si tu cama dialogara, todo lo dijera. Muy mujer y todo lo que tú quieras, pero por mí te desesperas. Habla claro y sé sincera, porque si tu cama dialogara, todo lo dijera. Diría que cada vez que te encuentras, mejor lo seas con la lengua afuera. Diría que no te sientes entera, cuando no te lo pongo, ¿dónde era? Imagina si la sábana hablara, si la almohada hablara, si tu cuerpo hablara. En el acto te delatarán y no comentarías cosas raras, pero normal, ya que empezaste a hablar, este es el momento a desagrandar el chacal. Tú sabes que soy tu verdugo, el que nunca te tuvo, pero te encantaba este tu life. Golpe de pecho me doy, ¿pa' qué me dices agranda o si sabes que lo soy? Yo hago que tú te sientas completa, muy completa cuando te doy bala de metralleta y tú puedes ser. Muy mujer y todo lo que tú quieras, pero por mí te desesperas. Habla claro y sé sincera, porque si tu cama dialogara, todo lo dijera. Muy mujer y todo lo que tú quieras, pero por mí te desesperas. Habla claro y sé sincera, porque si tu cama dialogara, todo lo dijera. Dale, sigue tú hablando y evocándote, porque ese que está tocándote, toda su vida va a vivir preguntándose, si al orgasmo tú llegas pensándome, tú siempre vas a ser mía, aunque le haga vea a la gente que estoy por ti todavía. Tú reportas sintonía, y el pollo siempre te atiende porque estás partida. Soy el chocolate con más astucia, tu mano conserva tu frase sucia. Te haces la fuerte y me río que chup, que al lado de mí tú luces como una debilucha. Black Deep Barish, mira bonita, yo no sé qué va a pasar aquí, pero yo no sé cómo tú quieres se llama, dibuja a mí. Conjarte que Walt Disney construyera ese castillo, ese terreno era mío. Muy mujer y todo lo que tú quieras, pero por mí te desesperas. Habla clara y se sincera, porque si tu cama dialogara, todo lo digera. Yo Pirate, DPMG, A Kim Sedin, Yo La Sexta, Yo Pichilin, DJ Kado, DGenerance, Gente decente la mar, Yo Marquito, Operation SQP, Yash Money, Small Circle, Back to the Basic Team, Black Community Club, Factor y Core, Campanita, La Flecha! La Flecha!